En mérito a su compromiso en la defensa del ejercicio profesional del periodismo y por contribuir a la construcción de una sociedad en valores, haciendo uso de la libertad de expresión, el Colegio de Periodistas de la Libertad designó a Dolly León Cruz como la mujer periodista 2018 al conmemorarse el Día Internacional de la Mujer. El día de hoy yo quiero agradecer a mi decana, a nuestra amiga Dina Yepes, por haberme considerado. Este año, como lo dije, cumplo 20 años al servicio como periodista. Muchos años luchando, queriendo que las mujeres sean reivindicadas como tales, tratando que las mujeres del Andaliberteño puedan valorarse a sí mismas, quererse a sí mismas y a sí mismo también luchar por ellas mismas, por su familia, por sus hijos, por su entorno. La decana Dina Yepeserna presidió la ceremonia, resaltando la importancia de la mujer profesional en la sociedad actual. Quería que sigamos todas unidas y luchemos por conseguir nuestros ideales, luchemos por conseguir que ganemos igual que los hombres, que el 50% de congresistas sean mujeres en todos los espacios. Esa sería la reflexión, que sigamos unidas y sigamos luchando por ese gran anhelo de todas las mujeres. El momento artístico estuvo a cargo del reconocido cantante trujillano Luis Santillán, quien deleitó a las mujeres con hermosas melodías, robándose la ovación de las asistentes. Integrantes de la directiva también participaron de esta ceremonia protocolar en homenaje al Día de la Mujer. ...madres, amigas y por todo lo mejor que nos viene para luchar juntas. Salud.